Oye tipo, te gusta mi salsita, ajá, pero busca bien quien fue Te prendieron la candela y no fui yo, búscalo bien El dinero del pueblo se tumbó y nadie lo vio Y ahora le encuentran solución a todo el desmadre que hay aquí Se puede caer todo el país y todos se quedan felices Se culparon a uno que no estaba aquí, chuchu, chequea Y se tumbaron los tawacate, que bien, cierto Aquí todo tiene solución, tú haces lo que quieras, que vacilón La culpa no es de ella ni aquel, un chavo lo puede resolver Manco, dice que fue el manco Manco, manco, dice que fue el manco Otra vez, la linda, cuando no es una cosa, es la otra Todo lo que pasa por aquí, varón, dicen que fue el manco Si acaso el gaño no cantaba, toda la culpa se la echaban al manco Todo lo que pasa por aquí, varón, dicen que fue el manco Y ahora, dicen que si perdimos el juego, fue que el manco la pelota no agarró Todo lo que pasa por aquí, varón, dicen que fue el manco Y si el cheque te rebota de un guiso, la firma era del manco Te saco los ojos Extra Y vamos a citar en la constancia, contentos amigos Nos inventamos esta cuestión Vaya y mael, llegamos a la constancia Se formó la gozadera, como dicen aquellos Está bueno esto Y si sube la gasolina Dicen que fue el manco Y si me aumentan el IVA Y eso no fue el manco Tumba la batería Dicen que fue el manco Y si el once se va el agua Y eso no fue el manco Y ya no tenemos guiso Dicen que fue el manco Si te gusta mi salsita Y eso no fue el manco Ese reintegro no ha llegado Dicen que fue el manco Pero en la junta fiscal Y eso no fue el manco Está bueno para bailar La burla del manco Mmm, yeah Si ya no tenemos guiso Si ya no tenemos guiso ¿Estamos en la idea? Si A ver ¿Estamos en la idea? No, 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 no.